Breves informativas con nuestros corresponsales. Desde la zona oriental del país, Julio Ruiz nos detalla que el personal de salud del municipio de Jacaliapa detalla en mantener las medidas preventivas y de combate contra el dengue. Si ahorita en el mes de diciembre nosotros hicimos la inspección de mil ciento treinta y seis, ¿verdad? Viviendas y contamos nos salieron treinta y nueve viviendas positivas. Además, comienzan a llegar a las distintas alcaldías los contribuyentes para hacer efectivo el respectivo pago de sus impuestos de inicio de año. Ya a partir del miércoles, jueves, dos de enero, pues ya se hizo presente ya la ciudadanía, ¿verdad? A hacer su respectivo pago, ya sea de impuesto de bienes inmuebles o de industria y comercio que corresponde a los negocios. Julio Ruiz nos continúa informando que las enfermedades respiratorias y casos de hipertensión son los que más se atienden en la unidad de salud en el municipio de Jacaliapa. Seguidos están viendo grandes cantidades, los grupos más vulnerables, los niños y los adultos mayores. Están viniendo con bastantes infecciones respiratorias, resfrios comunes, faringomigdalinas. Además de este Ciguatepeque, nuestro compañero Ricardo Castro nos informa que urge en Honduras varios grupos bajo el marco del proyecto Identificate y ¿cuál es su objetivo? Ya estamos en proceso de lo que es la nueva identidad. Actualmente, pues el proyecto se llama Identificate, el cual tiene como objetivo generar una nueva identidad, la cual se va a llamar DNI, Documento Nacional de Investigación, la cual va a permitir a los ciudadanos poder renovar sus datos, renovar su fotografía. Asimismo, nuestro compañero Ángel David Muñoz desde el Departamento de Santa Bárbara nos informa que está listo el primer informe de la intervención a la Dirección Departamental de Educación. Pues el sistema educativo, pues el año pasado vinimos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a concluir los procesos que ya se habían iniciado, sobre todo para atender lo que fue el concurso docente, y para concluir los demás procesos en todas las distintas unidades que tiene la Dirección Departamental. Breves informativas con nuestros corresponsales a esta hora, presentados por Jocelyn Flores.